Sí, Pau me gana. Y entonces una de las cosas que yo siempre digo es que se piensa que necesitas tener la cojoidea, ¿vale? O sea, la mejor idea del mundo, y no es cierto. Y la realidad, yo creo que los que habéis emprendido, me gustaría si alguien luego ahora lo puede comentar, la realidad es que cuando tú empiezas con una idea, desde donde empiezas inicialmente a donde acabas, seis meses después, un año, año y medio después, te entra la risa. O sea, te entra la risa porque dices, joder, si yo quería vender patatas y ahora estoy construyendo yates, ¿sabes? Y pasa mucho, ¿eh? Y en muchos casos de éxito, como puedes, si digo PayPal, aquí todo el mundo conoce PayPal. Ya se ve. PayPal comenzó como una cosa completamente diferente, ¿vale? Eso es lo que un poco en la jerga que se habla de startup se llama pivotar en lo que es tu idea. Entonces, al final, tu idea inicial muchas veces que te llega gente y te dice, no, es que yo no te cuento la idea porque es que me la robas. Y yo recuerdo una conversación que tuvimos en Estados Unidos, estaba con un amigo mío que es ingeniero, señor en Google, y me decía, y éramos varios, y decía uno, ¿no? Yo no es que no, no os puedo contar más de la idea. Y se lo quedaba así mirando el tío de Google y le dije, mira, chaval, o sea, tú crees que con la de curro que tenemos nosotros nos vamos a poner a copiarte la idea, ¿vale? Entonces, esto es algo que veo muchísimo en un montón de gente con el tema de las ideas, ¿no? Y que al final lo que vale no es eso, lo que vale es que estés currando. Yo creo que, pero él lo ha dicho muy bien, ¿no? O sea, dice, sí, yo tengo 45 y he currado lo que no está escrito. O sea, ahora sí está muy bien salir en la tele, está muy bien dar charlas y lo que queráis, pero hay mucho curro detrás. Y eso es lo que vale, indistintamente de la idea. O sea, puedes tener la peor idea del mundo y tener el mejor equipo y ejecutarla brillantemente, o tener la mejor idea y no hacer absolutamente nada con ello, ¿vale? Y luego está siempre el tema de la pasta, ¿no? La otra versión de es que no tengo la mejor idea del mundo es que, claro, es que yo necesito dinero para empezar mi negocio. Y yo siempre pregunto, bueno, ¿para qué quieres el dinero? Ah, pues, para montar la empresa. ¿Pero para qué quieres el dinero? Para montar la empresa. Bueno, pero ¿en qué te vas a gastar el dinero? Y cuando empiezas a preguntar, nadie es capaz de decirte, pues mira, es que lo voy a gastar en tal, en tal, en tal, ¿no? A Dios gracias, sobre todo la parte que es tecnológica, yo creo que en el tuyo a lo mejor es ligeramente diferente, pero sobre todo todos los que somos tecnólogos, la barrera de entrada para hacer cosas es ridícula. O sea, pero ridícula. Entonces, cuando mucha gente dice, bueno, pero es que necesito dinero para montar esto, ¿no? No necesitas dinero, necesitas curro. Necesitas trabajar mucho. Necesitas tener un prototipo que enseñar. ¿Vale? Atrás han quedado los días en donde tú llegabas a un inversor y llegabas con un PowerPoint y te decías, esto es el próximo Google, ¿vale? Necesito dos millones de euros. Y eso os juro que se veía mucho, ¿eh? Ahora ya no vale eso. Tienes que tener algo, tienes que enseñar algo. Entonces, al final lo que te das cuenta es que el dinero lo necesitas, o sea, no me confundáis, el dinero se necesita, pero no en el momento que mucha gente piensa que lo necesita, sino después. Es decir, una vez que has invertido el trabajo, que tienes algo, que tienes un prototipo, que tienes usuarios, entonces es cuando ya te empiezas a plantear que necesitas dinero para ampliar al equipo, para ir más rápido, para expandirte a otros sitios, ¿no? Entonces, son a veces concepciones que yo veo desde un lado y desde el otro, porque como emprendedor, pues tú siempre tienes el tema de, joder, es que yo necesito ir más rápido. De hecho, eso es una de las grandes diferencias que hay, por ejemplo, en España y en Estados Unidos. Aquí nos lo tomamos todo con muchísima calma. O sea, aquí, bueno, más tarta, bueno, sí, tal. Y yo soy el primero que me meto en el ajo, ¿no? En Estados Unidos va todo muchísimo más rápido. Y es cierto que para ir más rápido necesitas mucho dinero. Como en Estados Unidos hay mucho dinero, levanta mucha inversión en las empresas y va mucho más rápido que lo que vamos en Europa, en general. O sea, así hay grandes rasgos. Y bueno, yo en principio, es algo, que tengáis así alguna duda particular, que Pau quiera añadir algo, quiera añadir algo, alguien del público quiera decir algo de su startup, de su experiencia. Nadie. Pasamos al siguiente, pasamos a... Seguimos por Pau. Sí, seguimos por Pau. Así te puedo... Yo normalmente hablaría de pie, pero hay algo o alguien en Campus Party que me pone enfermo. Y en Campus Party Europa ya me pasó, eran cuatro días y estuve un día. En Campus Party España es una semana, llevo tres días, y ya me planteo quedarme en el hotel mañana. Así que si me permitís me pondré aquí más cerca de vosotros. Vale. Normalmente contaría el tema de la historia de iOS, pero como he visto que ya la conocéis, probablemente os habréis dado cuenta de que siempre cuento las mismas anécdotas y el tema de Twitter y el diario de Patricia y tal. Con lo cual al final es un coñazo, porque probablemente os daréis cuenta de que soy muy poco original. Con lo cual he cambiado un poco el discurso y me he propuesto encontrar algo diferente, que es lo siguiente. Creo que en un sitio como iniciador lo más interesante es ponerme en el momento donde estábamos empezando a iOS, que es hace cinco años. Porque es en ese momento cuando creo que pasaban las cosas interesantes que nos hicieron decidir crear una cosa o la otra. Que luego tuvieron éxito y salimos en el país y cuando sales en el país tu madre te dice ahora estoy orgullosa de ti. O sea, puedes haber tenido un premio Source Force entre 180.000 proyectos o salí de Meneame 35 veces, que no lo valora. Entonces, voy a volver a Trasa cuando tenía 17 años. Para que os hagáis una idea, yo vivía en casa de mis padres. Marc, el otro socio fundador de iOS, también vivía en casa de sus padres. Vivimos en un pueblo llamado Olesa de Montserrat, cerca de Barcelona, fantástico. Y dedicábamos la mayor parte de nuestro tiempo a navegar por internet. Yo me acuerdo que estaba absolutamente enamorado de Miriam Reyes. Aunque luego la conocí, la vi de cerca y dije, anda, pues es más mayor de... No, es broma, es broma. No, no, con el tiempo me di cuenta de que estaba fuera de mis posibilidades y dije, bueno, vale, desenamórate. Pero al final éramos como la imagen de Neysa en la cabeza de dos absolutamente frikis chicos de 17 años, que todo lo que... Ah, perdón. Que todo lo que querían era empezar cosas, ¿vale? Bueno, me gustaría contar solamente dos cosas, porque no sé cuántos minutos tengo. Pues tenías 15... Pues 10. Me quedan 14 y medio. Pues 10, 12. Vale. Entonces, me gustaría contar dos cosas y creo que son interesantes de cara a cuando empezamos. Si llego a conocer Iniciador hace cinco años, no sé si lo hubiera podido conocer o no. No, tres años. Pues me habría gustado ir allí para que alguien me contara esto. Sobre todo, dos temas. El primero es que me acuerdo cuando empezamos... Me acuerdo cuando empezamos que... El principal problema que teníamos era que nos juntábamos, Mark y yo, y el mensaje que nos dábamos el uno al otro es vamos a comernos el mundo. No, no, pero en serio, vamos a comernos el mundo. Y nos lo recordábamos tanto porque al final, cuando salíamos de la burbuja, todo nuestro entorno, el 100%, le hace padres, hermanos, amigos, enemigos, mascotas, nos decían, es mentira, no os lo vais a comer. Estas cosas solo pasan en Estados Unidos. Claro, era una putada porque me acuerdo que nos poníamos en mi habitación y de verdad, es que nos lo decíamos. Y esto hay muy poca gente que se lo cree ahora, pero realmente nos encerramos y decíamos, oye, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a comer el mundo. Y nos lo recordábamos uno al otro durante unos cinco o seis minutos, entonces salíamos motivadísimos y empezábamos a programar cosas. Y creo que la primera reflexión tendría que ser con esto, que es el entorno que al final, cuando tratábamos de empezar cosas, el único feedback que recibamos era malo, porque nos decía la gente, es imposible. Es decir, las posibilidades de que realmente creéis algo que tenga un mínimo éxito, lea ese mínimo éxito, como que podáis vivir de ello, con lo cual tengáis un mínimo sueldo a partir de esta cosa, son tan pequeñas comparadas con las enormes probabilidades que tenéis de fracasar estrepidosamente que no vale la pena intentarlo. Y este feedback, evidentemente, me lo daba mi madre, que me sobreprotegía como todas las madres del mundo, pero también nos lo daban los profesores de la universidad cuando les contábamos un año más tarde que estábamos empezando un proyecto y que nos íbamos a comer en el mundo, nos decían, sí, 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 primero acabáis la carrera y luego os coméis lo que os queráis comer, porque es una tontería. Y, un poco, para que veáis lo realmente negativo que era el entorno, hoy me acuerdo que un día yo estaba en primero de carrera, nunca he hecho segundo de carrera porque me echaron, con lo cual toda mi experiencia en la carrera fui a hacer primero de carrera y empecé a autoexpulsarme a la universidad en un día muy peculiar que me gustaría compartir con vosotros. Hay un profesor de la UPC, esto no es como las marcas, puedo decir su nombre, ¿no? Porque, vale, se llama Enric García y es horriblemente malo como profesor. Pero eso no, tío. ¿Ah, no? Ah, pues la segunda parte es todavía peor, ¿eh? Vale, pues hay otro profesor que no es Enric García, que hizo un examen, ¿de acuerdo? Era un examen de computadores 1, que normalmente es la clase que da Enric García, pero es otro profesor, que hizo un examen y yo me acuerdo que era el 13 de noviembre porque era el día que fundamos la empresa, 13 de noviembre de 2006 y yo fui el día, una semana antes, le dije, oye, hay un problema con el examen de la semana que viene de computadores 1, que es que tenemos hora en el notario para fundar la sociedad limitada. Llevamos un año entero creando páginas web, hemos conseguido 4.500 euros que hemos factorado en negro con estos cuatro, claro, si no tienes empresa ni eres autónomo, el Estado te da pocas opciones. Con estos 4.500 euros que tiene. No, pero que va en serio. Me hace gracia porque es absolutamente serio esto. Pero juntamos los 4.500 y le dije al profesor, tenemos que ir al notario a firmar la empresa. Con lo cual no puede hacer el examen porque nos ha conseguido mucho el tener este día tal y la única gestoría barata que hemos encontrado ya nos cobra dinero para acompañarnos y demás. Y me dijo, sí, sí, no hay problema, mándame un email, dime que estás enfermo y te lo hago otro día. Entonces yo antes era como más repelente, más todavía, y le dije, no, me da la gana. Y entonces le dije, no, me da la gana porque le envié un email con los estatutos de la Universidad Politécnica de Cataluña de Empresas donde pone que hay que fomentar, los profesores tienen que fomentar la iniciativa creadora, emprendedora y tienen que fomentar que los alumnos creen empresas. Entonces el email le decía, tú me has dicho que yo te envío un email diciendo que estoy enfermo pero resulta que la realidad es que tengo que ir a crear una empresa. El error fue que puse en copia al rector de la universidad. Y, ¿cómo? No, no, evidentemente fue aposta en el sentido de que quería que el rector viese que, bueno, lo que estaba pasando. Entonces, entonces, bueno, puse en copia al rector y, claro, el profesor se sintió como muy ofendido diciendo, me están delatando. Entonces me respondió solamente a mí, ya te he dicho lo que tienes que hacer, si no quieres no lo hagas y atenta a las consecuencias. Y mi respuesta, no os la voy a decir, fue muy salida de tono, pero fue enfadada, normal, y volví a poner el rector en copia. Lo que pasa es que yo lo examen y me suspendió. Y que entonces me enfadé mucho, tal, fui a hablar con el jefe de estudios, le conté, me dijo que yo tenía razón pero que no podía hacer nada y le dije, hasta que no solucionéis esto no me voy a presentar ningún examen. Dos meses más tarde me estaban expulsando por haber suspendido todas las asignaturas. Con lo cual, esto es un poco, ahí es donde empezó mi experiencia emprendedora. Y esto me llega al segundo punto, no me quedan muchos minutos, creo. Aquí no vas bien, vas bien. Vale. Que es el hecho de que creo que cinco años más tarde nos dicen que somos emprendedores y hasta a veces nos dicen que somos emprendedores de éxitos. Prometo que si os contásemos los fracasos que hemos tenido comparado con el éxito de ellos nos dirían que somos emprendedores del fracaso porque han habido muchos más fracasos que éxitos. Pero nos damos cuenta de que hemos sido emprendedores. Entonces, realmente, creo, por lo que he visto y la gente que he conocido, que nos convirtió en emprendedores el hecho que nos expulsaron de la universidad. Dicen que para ser emprendedor tienes que o divorciarte o que te expulsen de la universidad o que pierdas tu casa hipotecada o que, bueno, es decir, cualquier cosa mala que te pase te convierte en un emprendedor quiere decir que has empezado a putearte en el sentido de que tienes que apostar mucho y recibir muy poco en los primeros años. Y eso es el momento en que empezamos. El segundo punto es más de la vida como emprendedores de estos cinco años porque vimos que llegó un momento y esto creo que es interesante compartirlo donde entre el segundo y el tercer año nosotros éramos los mismos continuábamos haciendo el mismo trabajo vivíamos en el mismo pueblo en un pueblo para que tengas una idea muy pequeñito teníamos una pequeña oficina en la rambla del pueblo y la gente nos leía los periódicos le gustaba lo que hacíamos pero nadie entendía lo que hacíamos hasta tal punto de que nos veían por el pueblo y nos decían anda, pues sois los de eso de los ordenadores decíamos sí súper contentos de que te conozca decían ah, mira, no me funciona el televisor podrías pasar por casa y te lo miras y con la nevera y tal y así nos hicimos una imagen en el pueblo que arreglábamos electrodomésticos y aprovechamos eso y empezamos a cobrar por ello pero el hecho de que de los cinco años hay un punto que me gustaría mucho remarcar que es entre los dos y medio y los tres años que fue cuando empezó una carambola de cosas muy interesantes y fue cuando nos dimos cuenta de que en el fondo vivimos en un país si me permitís y me refiero a España muy hipócrita en el sentido de que nos vino todo de golpe lo que nos habría gustado que viniese al principio o al final de todo cuando ellos haya tenido un éxito brutal o haya sido un fracaso estrepitoso vino en un momento peculiar que fue cuando salió un artículo en el país salió un artículo en el mundo salió un artículo en la expansión y como estaba de moda hablar de ellos empezamos a ganar premios y esto creo que es muy interesante contarlo en Petit Comité en un lugar donde nadie tiene Twitter y lo va a contar porque la idea es que nos sigan dando premios entonces la idea es no hablar mal de los premios que te han dado pero creo que es muy interesante esto porque al final la imagen que se da es que se dan los premios a los que ya están funcionando pero realmente en todos los momentos donde estuvimos a punto de cerrar a ellos y hubieron unos cuantos en estos dos años y medio nadie nos reconoció nada y de hecho estuvimos a punto de cerrarlo por una sola razón que era si lo cerramos ahora silenciosamente probablemente nadie lo va a comentar pero si lo cerramos dentro de medio año de manera cuando el proyecto sea grande todo el mundo va a decir ah, sois unos fracasados o él ya lo sabía en España hay algo muy interesante que es el señor que está desayunando con su amada y lee el periódico y ve ah, yo se ha cerrado y dice María, te lo dije ves, estos chicos no tenían futuro yo sabía que fracasarían y hay como mucha rabia y de hecho nosotros la percibimos a que alguien funcione a que alguien tenga éxito en España y con la reflexión final que es lo que comentaba esto lo engrandece el hecho de que en un momento dado cuando la gente ve cuando alguien se ha mojado antes empiezan a llegar en nuestro caso esto también pasa con los clientes cuando un ayuntamiento pequeño se ha mojado al final cuando el ayuntamiento de Barcelona se moja viene el de Madrid y se moja y al final todos pero para llegar al primero que es el doblez de la Murserrat tienes que pasar muchísimas más trabas que para llegar al de Madrid porque el de Madrid ya tiene un caso de éxito o con las grandes empresas hasta que no te viene un Telefónica y empieza a trabajar contigo las otras ni te miran entonces ahora sí prometo que acabo la reflexión final es el único problema que yo creo que tendríamos que solucionar es hacer más cosas donde la gente que no ha tenido nada de éxito fuera la que empezara a funcionar porque si el premio nacional o el de los príncipes de Asturias nos lo llegan a dar como futuras promesas en plan te lo damos si en dos años no has hecho nada te lo quitamos eso nos habría dado mucha repercusión pero como los príncipes no se van a mojar a dar un premio a alguien que no hace nada o que puede es un potencial no hacedor de nada entonces prefieren no dárselo o esperar a alguien y esto tiene una parte muy buena que es que te dan y lo acompaña mucho dinero y pues lo usas para cosas buenas pero la parte mala es que al final todos los momentos donde realmente estuvimos cerca de cerrar el proyecto porque no nos lo creíamos el no creernos lo vino porque el propio entorno decía no os lo queráis con lo cual mi mensaje es siempre el mismo que es hay que empezar cosas seguro pero sobre todo hay que no hacerle caso al de al lado porque el de al lado probablemente nos dirá esto es una mierda y nos quiere mucho y es nuestro mejor amigo pero nos dirá no vayas por este camino porque vas a perder todo vas a dejar tu trabajo no va a funcionar y demás con lo cual al final la mejor manera de continuar es poniéndose las orejeras de burro y decir yo me lo creo yo me voy a comer el mundo y si sois dos realmente comentárselo al otro ¿sabes lo que vamos a hacer mañana? nos vamos a comer el mundo y ya está con esta introducción me vuelvo a sentar porque me encuentro un poco mal gracias bueno yo voy a copiar a Pau que creo que se va a estar muy bien aquí es la parte más cómoda también estoy en la organización de la campus y estoy cansado también entonces bueno pero bueno tenemos muchos ánimos tenemos muchos ánimos bueno yo primero voy a agradecer gracias Pau gracias luego te lo hago yo eso suena mal yo primero quiero agradecer a mis compañeros de Iniciador Valencia porque si no fuese por Iniciador yo no estaba aquí entonces voy a contar mi historia personal que algunos la conocéis no toda pero y como a través de Iniciador se puede emprender se puede conocer a mucha gente y bueno yo recomiendo Iniciador por todos lados soy hoy el primer enamorado de Iniciador yo vengo de vivo en Toledo en las ciudades pequeñas es súper difícil emprender y bueno eventos como este desde luego son los que ayudan a animar a la gente y a buscar colaboraciones amigos socios y de todo yo tengo 35 años se puede emprender a cualquier edad como dice Bere o sea no me considero ni joven ni viejo ni nada estoy me da igual me da igual o sea me da igual tener 35 que lo que sea me da igual ojalá hubiese podido emprender con 20 pero me ha tocado ahora que estoy encantado entonces yo empecé a trabajar con 20 años en una oficina bancaria en la Caixa estudiaba mi carrera y bueno ahora lo pienso y alucino la verdad he trabajado 10 años en una oficina bancaria he llegado a ser director de banca mundo offline total y bueno lo cuento esto porque ahora lo veo y me ha servido para mucho también para ver el otro lado por ejemplo ahora cuando me hablan de que malos son los bancos y que no hay financiación y todo esto pues entiendo perfectamente yo también trabajé en el banco en una situación en la que todo valía un poco digo o sea había mucha más facilidad que ahora entonces pero sé lo que hay dentro de un banco entonces entiendo cuando nos financian o cuando no sé cuando no nos hacen caso la verdad que es muy difícil entonces yo hace 4 años 5 años me pasé a la bancaria desde casa decidí cambiar un poco de vida me divorcié ya está a triunfar me he vuelto a casar ya tenía que salir a ver bueno entonces yo desde casa hace 4 años me puse bueno a trabajar en la banca online y llegó el momento de la crisis y me tuve que buscar otra otra historia entonces ya que estaba metido en temas online pues yo solito desde mi casa estuve un año que me metí en un proyecto que fracasó que no llegó ni a salir a la luz pero que trabajé muchísimo o sea y todavía no existía en el tema este las redes sociales y tal era trabajar y trabajar y trabajar desde casa porque confié en una persona porque confié en una persona que bueno luego salió rana pero bueno como dicen en Estados Unidos el fracaso también te viene bien para aprender y bueno aunque en España se ve mal pero bueno yo creo que del fracaso siempre se aprende ¿no? entonces yo pues eso hace 2 años ya venimos ya más para más recientemente empecé a meterme en todo esto de las redes sociales y conocí a una persona que la tengo que mencionar porque me ha ayudado mucho a Logic a Javier Martín que yo pues eso yo aconsejo en el tema de emprender rodearse de personas que coger todos los consejos que podáis ¿no? de gente como gente que está ya metida en en el mundo online sobre todo y que emprende que le gusta emprender entonces un día me dijo Javier que fuese a iniciador a conocer lo que era iniciador yo jamás en la vida pensé que iba a emprender o sea yo cuando estaba en el banco pues yo decía pues bueno pues esto es lo que no sé me gustaba ¿no? pero pero eso emprender no se me veía yo lo digo porque si hay alguna persona aquí que que todavía no ha emprendido que está pensando en emprender pues eso que se puede emprender y que es maravilloso entonces iniciador yo ahora mismo digo que me lo ha dado todo lo que tengo ahora mismo fui a iniciador Madrid fui un mes fui otro mes fui al tercer mes y al cuarto mes me decidí a organizar iniciador en Toledo que es súper duro pero gracias a un iniciador en Madrid conocí al que organiza conmigo iniciador en Toledo que es Ángel Luis Quesada Angelito y pues nada nos caímos muy bien y empezamos los dos él es desarrollador web avanzado yo soy toda la vida de comercial me considero comercial porque es lo que se hace en un banco más o menos yo ya no tengo muchos amigos offline que me dicen que ya no se meten conmigo para decirme oye el móvil tal yo vivo ya en el mundo online y estoy encantado entonces todo el que me rodea pues está con su móvil o con su portátil y tal y no hay o sea al final a través de todo esto de emprender y de estar en las redes y tal se puede llegar a tener un no sé un estatus de felicidad yo creo que los que me conocéis a través de Twitter sobre todo pues veis que soy un tío contento y tal que estoy feliz siempre y que y que emprender es maravilloso lo digo así porque es lo que es lo que siento entonces organizando iniciador Toledo y estando en Twitter en las redes sociales congelito pues un día vimos un tuit voy a contar ahora como nació Eventosfera que es la empresa donde estoy ahora entonces vimos un tuit de Ana Santos que es Eventosfera en la que en el que bueno había creado una web Ana Santos es la única fundadora de Eventosfera nosotros ahora nos hemos añadido como socios pero la fundadora real fue ella la idea original es de ella ella viene del mundo de los eventos offline y bueno un día pusimos un tuit vimos la web de Eventosfera el gelito de repente dijo me encanta esta web pensando en el tema desarrollador pues vio una serie de fallos y enseguida llamó a Ana para decirle que gratuitamente le hacía un retoque del blog que es Eventosfera y que le encantaba la web lo digo esto porque muchos eso en los iniciadores en Twitter y tal el espíritu colaborativo es fundamental y gelito le dijo que también había conocido a un amigo hacía un mes y que se va muy bien y que vendía publicidad y que era un comercial y que estaba en todos los eventos y que tal y que bueno que podíamos funcionar al día siguiente Ana vino de Bilbao nos reunimos en una cafetería en Madrid y creamos Eventosfera como es ahora así Twitter iniciador para mí es súper emocionante decir eso porque yo siempre he estado en ese lado y me encanta contarlo desde aquí para el que le sirva eso sí hay que ponerme un montón de ganas de eventos tanto para publicarlos en la web como para ir porque nos lo pasamos de maravilla además entonces nació Eventosfera Eventosfera pues eso yo lo que tiene seis meses de vida ocho meses nació en septiembre del año pasado y desde enero estamos estamos los tres juntos y somos hermanos ahora mismo los consideramos hermanos los socios pueden ser que yo tuve uno que me la lió y ahora tengo dos que espero que no me la líen pero que creo que no estoy seguro pero estoy encantado y son parte de mi vida o sea eso mi vida online yo la tengo es mi vida offline también es fundamental el ir a los eventos como iniciador y conocer a las personas yo lo veo todo desde muy adentro soy así y bueno lo que quiero decir es eso aconsejo desde Eventosfera y desde mi punto de vista personal a ir a eventos a conocer a la gente si queréis emprender a escuchar consejos yo no puedo dar consejos pero los que estoy dando son los que he oído por ahí y los he ido pillando y los hemos ido aprovechando ¿hacia dónde va Eventosfera? para que sepáis pues bueno nosotros estamos encantados de estar aquí en la Campus Party para nosotros es un privilegio lo estamos pasando de maravilla de emoción y todo no estoy acostumbrado aquí no estoy acostumbrado a estar aquí entonces hace seis meses o hace ocho meses no sé yo no me podía imaginar esto estoy encantado y lo que quiero transmitir es que es eso que se puede emprender y que puedes llegar a no sé a un estado de porque sobre todo es eso ¿no? estar dentro eso emprender es súper duro yo trabajo en casa me pego horas y horas y horas mi familia es la que lo sufre pero yo he llegado a un pacto con mi mujer que bueno pues que es así ella trabaja mundo offline trabaja un montón de horas también me aguanta que vamos que me aguanta demasiado creo ¿no? pero bueno contar con y bueno yo también tengo una familia que me ha apoyado en todo esto pues igual que dice Pau que estamos locos y tal pero bueno no estamos locos el tema es que tenemos ganas y que queremos que queremos hacer cosas ¿no? entonces ¿cuánto me queda? ¿todavía? lo que yo quiero decir aparte de ya haber hablado un poquito de eventosferas es eso que emprender es súper recomendable hay que rodearse de gente para empaparse de todo lo que saben gente que ya sepa ir a eventos es fundamental conocer todos los que estamos metidos en el mundo online en internet y tal como no vayas al evento y conozcas a las personas no llegas a vivirlo del todo porque como lo digo o sea el mayor ejemplo habrá muchos más pero eventosfera nació de twitter y de iniciador lo vuelvo a repetir y para mí eso es un orgullo total porque formo parte también de iniciador en el cual somos una organización en la que colaboramos de manera gratuita así lo digo y encantados de hacerlo para apoyar a todos los emprendedores que hay en España y que quieren hacerlo porque muchos hemos salido de ahí emprendiendo y ahora queremos transmitírselo a los demás y bueno y todo esto no sabemos dónde va a llegar pero yo creo que hay sitio para todo el mundo que tenga ganas de trabajar de vivir esto y de salir adelante ¿no? ¿qué más os cuento? voy a parar ya voy a parar voy a parar ya está bien no pasa nada estoy aquí ya estoy aquí ya hasta sentimental somos pasadas preguntas no te preocupes preguntas gracias bueno Pau quería comentarte Pau quería hacer un comentario sobre lo que estabas hablando es un comentario muy breve algo que me ha gustado mucho que ha dicho es que lo ha dicho de una manera muy sutil y solo quería remarcarlo ¿se oye bien? vale que si os fijáis que si os fijáis ha contado que una empresa que fracasó empezó con un socio ha dicho que salió rana mi comentario mi reflexión es que al empezar no nos damos cuenta pero hijos de la gran puta y en todos lados y no se me ocurra nada mejor deciros y quien menos te parece al final es el que acaba queriendo tirar por por la vía más de catalán catalán es la vela y que no podría ser de Andalucía si da igual eso pero y esto pasa si buscáis algunos artículos veréis que dicen que a ellos lo empezamos tres y algunos dicen que a ellos lo empezamos dos hasta ahí puedo leer pero al final la reflexión es que creo que es muy interesante esto porque empiezas algo con toda la ilusión y entonces te das cuenta de que evidentemente no estoy hablando de Marc Marc lo quiere mucho y es perfecto pero ya me entendéis por donde voy era un comentario muy bien yo creo que después de haber visto los cuatro casos lo que se me queda como resumen es luchar mucha ilusión porque creo que es algo si no tienes ilusión y luchas acabas desfalleciendo y bueno dejar un poco la familia pues no sé divorciarte dejar socios por ahí en el caso de Alejandro no sé si hubo alguna cuestión así hubo ahora te lo dejo y bueno no sé si tú tienes algún caso también así de malos rollos pues eso yo creo que este camino de emprender viene con una serie de malas cosas que te hacen ir a mejor en mi caso yo también llevo montadas tres empresas y bueno fueron un cisco y ahora tengo dos más yo creo que por estadística alguna me toca que triunfe bueno yo quería hacer una preguntilla pero bueno primero comentamos si quieres la de Alejandro y ya vuelvo la pregunta a ver yo creo que prácticamente todos los que han montado empresas en un momento dado han pasado por mucho de lo que habéis contado o sea desde el tema familiar que yo creo que eso es dolorosísimo o sea tu madre siempre te mira y se pone a llorar hijo mío con lo bien que estarías en una multinacional con lo listo que eres con los contactos que tienes que cojones haces en tu casa todo el puto día vale entonces no hablas mal es muy duro es muy duro y he de reconocer que casi todos los mejores emprendedores que conozco al final de una manera o de otra han tenido apoyo de su familia de sus novias de sus mujeres y es duro porque al final tu socio o socios son como tu segunda esposa o casi diría tu primera esposa vale entonces se pueden dar situaciones muy chungas me pasa que yo creo que yo siempre no sé Javi lo estaba contando de una forma curiosa yo siempre a mi mujer se lo vendo como cariño no te preocupes que en unos años nos vamos a forrar así siempre cuela pero el problema es cuando va llegando a los 40 y la promesa dice mi mujer y tú me prometiste cabrón a mí me lo recuerda cada cada 6 o 7 meses me lo recuerda me dice oye tú no me dijiste que te ibas a forrar digo cariño esto lleva tiempo esto poquito a poco entonces yo creo que hay muchas cosas difíciles pero lo que separa realmente a los emprendedores del resto y esto parece una trivialidad pero es el esfuerzo es el hacer las cosas con esfuerzo el que te salga mal y te vuelvas a levantar el que cierres 3 empresas y vuelvas a abrir otras 3 o sea Pau yo creo que lo has dicho tú lo has comentado tú también Juanra es decir al final eso es lo que realmente separa que seas como dice mucha gente que seas más cerco que una mula y dices bueno pues mira esto es por estadística o sea si la primera no la segunda tampoco y como me dices ya la quinta o la sexta pues digo yo que saldrá ¿no? hombre yo personalmente estoy totalmente de acuerdo con vosotros en el planteamiento yo puedo contar la anécdota de que la empresa que tengo actualmente es fruto de la separación obviamente de bueno os voy a contar un poquito más ya mi padre es sastre mi madre es sastre también mi padre deja la sastrería tradicional ese concepto de coser como todo el mundo lo entendéis y en el año 83 decide viento ya venía desde el año 70 moviéndose en empresas de confección o sea ya el concepto ese de confección que extendéis cientos de chicas cosiendo allí y en el año 83 decide mi padre montarse su propia empresa monta la empresa la empresa es un éxito bestial la empresa de mi padre fabricábamos llegamos a fabricar 12.500 trajes todos los años 12.500 trajes de hombres pues para firmas que no tengo que decir los nombres pero que las conocéis de todas todas y yo empecé pues incluso llevando en una furgoneta desde Granada los trajes colgados en en barra una Iveco que teníamos de estas de doble altura llevando los trajes a Madrid y de Madrid pues volvía cargaba trajes otra vez para Madrid y así lo llevábamos en el año 2005 el capullo del hombre que está casado con mi hermana ¿correcto? no se puede decir palabras solo las personas que están aquí vale exactamente y entonces pues resulta que llega y dice que que haces tú tordía bestia de traje y yo aquí como un pringao y tú veré tordía de traje y yo decía coño que tú no tienes ni idea de esa teoría y el que soy especialista soy yo tú tienes una función en la empresa yo tengo otra pero tú tordía de traje tío que no veas que tordía de traje del tío y empezó un poco la movida hasta que yo soy de las personas que yo efectivamente tenéis toda la razón del mundo yo soy como un burro pero un burro en Granada se le llama un burro penco o sea yo me pongo la oreja aquí y a mí yo voy andando andando y ya se puede estrellar el cielo y el universo en la tierra que a mí nadie nadie me hace cambiar de opinión incluso cuando me estrello como los coches esos que teníamos antiguos vosotros que tenía unas pasadas de coches pero los de antes eran y seguían solos las ruedecitas esas que tenían debajo pues yo lo mismo yo me pego una hostia me doy cuenta de que no puedo seguir y digo bueno pues tiene que ser por aquí y por intuición te vas yendo a otro sitio y en el 2006 monto la bere casillas como concepto que entendéis ahora mismo de marca y obviamente pues cambiando todos los planes y todo lo que en principio se hacía yo me gustaría que hiciera una reflexión y me gustaría que nadie me la malinterpretara de acuerdo porque la reflexión la hago con todo el cariño del mundo profundo de verdad pero es alucinante la capacidad que tenéis hoy en día la gente joven de con un ordenador en una mesa hacer magia magia hace 15 años atrás cuando yo pensaba en montar una empresa necesitaba un local físico necesitaba un chorro de máquinas de coser como un diablo o máquinas para producir algo yo estoy hablando de trapos porque es lo que yo toda la vida he entendido trapos pero Dios mío hoy en día en un parque veo un chaval con un portátil y algunas veces digo hostia seguramente será el terrorista más potente que haya ahora mismo no terrorista quien me conoce sabe que el concepto terrorista no es persona que se asina sino el potencial la máquina el campeón del futuro digo igual lo estoy viendo en un parque o sea yo alucino alucino de la capacidad que tenéis hoy en día y la facilidad entre comillas que podéis tener hoy para crear una empresa si el problema es como los burros pencos es tienes una idea tu corazón te dice es buena idea y si tu corazón te dice que es buena idea es buena idea y punto y te puedo decir Pepe, Antonio, Juan, Luis tu madre, tu padre mi mujer porque mi mujer me decía a ver todos los días con el ordenador tío que ya los tienes negros me decía es que entender el concepto hostia chicos que vosotros estés hablando de chicos de 20 años pero yo estoy hablando de un cuarentón que se pone delante de un ordenador todo el día y me decía mi mujer y esa rubia que hay en ese perfil ¿quién es? digo la luz tiene un pose ¿qué te dice la luz? y esa morena que tiene la cara así que no sé qué te miras coño que Ana Santos rubia que es la eventofera o sea imaginar el concepto de tener que estar tuiteando en Facebook callando mis fotos y tal y mi rubia nada más que mirándome diciéndome y la cabarcante esa que la brasileña esa que te dice ser hombre te va a gustar ¿qué te ha pasado con la mujer de Javi? bueno la mujer de Javi es que no, no permíteme me vaya a permitir me vaya a permitir que yo cuente la anécdota por ejemplo una anécdota genial yo seguí a la Rufo a la mujer bueno la mujer de Beatriz de Javier sabéis que es un pedazo de rubia así impresionantemente preciosa y lo mejor que tiene es que te mira a los ojos y es que ya se le ve la belleza de mujer que es también pero no físicamente ya es que se le nota el cañonazo de mujer bueno pues estábamos en la Rey Nova en una en una fiesta y claro yo cuando conocí físicamente a él yo sabía ya que era su mujer pero yo cuando la vi me quedé embobado y entonces pues ya me conocéis que soy un poco zalamero andaluz y me encanta deleitar a las mujeres que veo guapísimas y tal y al lado enfrente había una chiquita que estaba así sentada y yo estaba que belleza que maravilla que preciosa eres y la chiquita me miraba y dice y tú eres la elegancia 2.0 y me estás dejando a mí y yo digo hostia que verdad o sea es Laura es una chica que quiero y que adoro lo que no os podéis imaginar una chiquita que a partir de ahí nació en la amistad preciosa pero os podéis os podéis imaginar el salto que es para un cateto digital estás metido en redes sociales cuando ni siquiera tu familia entiende lo que es hasta que mi rubia no empezó a ver que ya empezaba a salir en los periódicos y a mí lo que me ha comentado Pau es que me ha encantado o sea hasta que mi familia no empezó a ver que salíamos en periódicos hasta que yo le dije a la rubia rubia estos son los billetes para Buenafuente este es el hotel donde voy a estar Dios mío hasta ese momento era una guerra nuclear en mi casa y sin embargo yo soy de los que seguí como un burro penco apostando por lo que hacía y fijaros yo disfrutaba de Twitter más hace un año que lo que disfruto ahora porque ahora Twitter me desborda yo cuando tengo 2.500 seguidores oh tío que bueno eres magnífico Chapola Marguerite Pario Alganza 2.0 ya no sabes si te están haciendo la pelota si son gente que de verdad de verdad te quiere y te aprecia que te sigue de corazón cuando yo empecé en Twitter yo tenía mis reductos de amigos y aquello era corazón puro y duro o sea fijaros que es un momento precioso que estamos viviendo ahora pero me quedo con el momento de inicio yo disfrutaba más como entidad humana con el momento de inicio cuando yo me peleaba porque ahora es fácil ahora me resulta más fácil ahora llega al país el señor Casillas ¿le podemos hacer una entrevista? ahora recibo un mail en revistas emprendedores queremos hacerle una tal la revista emprendedores de agosto pues tengo ahí mi articulito que sí que mola que yo no entiendo que mola pero la parte primera fue alucinante más más que esta de aquí perdona que te corte y no te hemos hecho preguntas que es lo curioso la verdad la verdad es que a mí cuando cuando Bérez habla me notiza y se puede tirar horas porque me encanta escucharlo aparte del deje andaluz que me encanta lo que dice es una experiencia pura y dura pero creo que tenemos que dar también paso a la más gente que está aquí que por un lado pregunten claro vamos a abrir el turno de preguntas creo que Pau quería comentar algo sobre lo que está diciendo no te extiendas mucho ha sido antes del momento sálvame del contar a la mujer de tal entonces no sé si podemos volver atrás un momento mentalmente vale es sobre el tema de ser un cuarentón o no que no eso no tiene ninguna gracia la reflexión es que yo creo que es algo que no es relativo a la edad y claro mola decirlo cuando eres el joven decir no no es un tema de edad pero no os lo digo de verdad el tema de que la tecnología es para jóvenes yo creo que es una excusa en el fondo si me vas a dar la razón ya tan pronto ya dejo el discurso así vale no porque realmente yo de verdad que al final mucha gente no yo ya soy mayor para esto es mentira mi abuela tiene 80 años cuando aprendió a usar el ordenador y lo primero que hizo que es un chiste y me lo han contado pero es que esto es cierto de coger el ratón y meterlo en la pantalla y moverlo por delante y decir es que no veo para hacer clics ahora cinco años más tarde tiene 85 y si se le para el ordenador un día y no lo sabe arreglar se monta una crisis que ni al caeda ¿cómo? y realmente creo que no programa ningún lenguaje que conozcamos pero no no realmente es algo que no tiene ninguna edad y de el solitario pasó al youtube pasó al tal y ahora mismo pero me está viendo en streaming y me manda un mail no 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 y es cierto pero analiza lo que te voy a decir hace un año yo veía la campus la campus party desde casa ¿de acuerdo? y yo decía ¡pum! que panza de grillado macho míralos allí están frikis perdidos en la sala hay alguien que tenga más de 60 años que levante la mano tú tienes más de 60 años ¿no? luego no es un problema de edad evidentemente no es un problema de edad es un problema de actitud de búsqueda me habéis encantado pero sobre todo la faceta que no conocía de showman de vere llenas la pantalla tú solo tío es que te caes es el traje es el traje y el momento sensible de Javi Monsalupe tío nada contigo ya he vivido 5 ya me he llenado y eso creo que merece ese aplauso bien en iniciador en Emprended Junts el día de la persona emprendedora bueno Tidaklick y Pau escenificaron su amor etcétera y en fin paso página de eso no cuento nada no hombre es que era interesante saber si habéis llegado algo más o se había quedado ahí solo como tenemos ahí al lado a Grau que es el tuitero de Sandro Rosel y es de la candidatura pues si tú también tenías algo que ver por ahí ¿no? está por atrás no lo veo pues no lo veo ah más atrás todavía no por ahí está el barba sí sí que salude que salude entonces nada que contaras un poco un poco más profundamente esa visión de la estrategia de cambio que estabais teniendo a un tiempo vista que dejasteis algunas pincelas ahí creo que realmente es interesante que es lo que vale la pena para aquellos que se encuentran ya en la segunda etapa del emprendimiento que es cuando te tienes que plantear cosas más importantes y no solo quiero hacer algo sino ya estoy haciendo algo pero ahora lo tengo que hacer mejor lo tengo que hacer bien en esa línea nos habían hecho una pregunta previa que es casi lo mismo ser un emprendedor joven de cara a negociar con una empresa grande es un lastre yo creo que mola es decir cuando empezamos con IBM o con Telefónica la imagen que tenía era una impotencia brutal de estar delante bueno no sé si habéis visto el sector 3 o sector C no sé cómo lo llaman Telefónica que es como un complejo gigante y al estar delante era como una impotencia de decir uy 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 ¿qué hago yo aquí? y mirarme y decir vaya las Converse han sido una mala elección tendría que haber elegido el traje pero después cuando vas avanzando ves que no que no les importa que igual hacen unas horas sí pero por ejemplo las conferencias que hemos hecho junto con IBM a bancos que el sector banco es como el más súper tradicional es el gran lastre nos han pedido IBM por favor Pau ve con porque el primer día fui con una americana y me dijeron ¿pero qué haces? no no ve con las bambas y con los tejanos y la camiseta y en el fondo les mola y quieren transmitir esto lo que dicen que no diga tacos pero realmente el tema imagen y ser joven yo creo que les gusta incluso me han llegado a pedir que me afeite y me afeite porque parezca todavía más niño con lo cual creo que no que no es un lastre y sobre el tema de Didac Lee hay que decir que Didac es trampa porque pasar de emprendedor a directivo del Barça es como trampa o sea ya no es emprendedor ahora mismo es directivo del Barça y ya está y no lo siento Didac pero ya no eres emprendedor entonces lo que dijimos de pasar de empezar a funcionar a funcionar de verdad yo creo que es un momento en que un día alguien menciona por primera vez en la empresa las palabras enlace sindical dices algo va muy mal a pasar de ser una panda de 8 amigos el número secreto está en 10 o en 25 pero de un grupo de amigos y tal que si no hay dinero no cobramos a que alguien un día comiendo y tal riendo dice anda pues no tendría que haber un enlace sindical y claro entonces ya en pie en tu cabeza empieza a transformarse en un empresario de como puedo evitar esto si pasan estos tres a ser freelance entonces no va a ser el número mínimo y ya empiezas a funcionar de otra manera yo creo que en ese momento es cuando realmente es broma puede ser otro la de la sindical es una broma pero cuando se transforma en una empresa de unos cuantos amigos de si hay dinero cobramos si no no a que haya pues 30 personas que llega el día uno y les importa tres pepinos absolutamente si hay crisis o no o lo que sea porque han dejado otra empresa y vienen aquí y el hecho de que la preocupación para de ser mi proyecto y pase a ser tener suficiente caja para pagar las nóminas en el fondo es malo porque te preocupas más por el cortísimo plazo que para el largo plazo cuando pasas a ser 200 ya te olvidas otra vez de las nóminas ya pasas a pensar pero ese impas y evidentemente nos seguimos siendo 30 con lo cual nos frenamos en el momento chungo creo que es cuando pasas de que algo empieza a funcionar a que está funcionando pero entonces ya es una presión brutal porque aunque te sigan llamando emprendedor en tu cabeza piensas cada mes que pasa hay un número que siempre tienes presente que si mañana cerrásemos la empresa el coste de que todos nosotros nos vayamos a la calle que que sería de 70 mil y mal no los tengo entonces que te imaginas que lo que estás creando con toda la ilusión mañana tienes que cerrar y ya te ves en un juicio y dices yo no quiero estar en un juicio tengo 23 años que no que a mi me dejen en paz no no pues realmente y lo que hace 5 años yo hice con toda la ilusión que es firmar eso de quiero ser administrador único de mi empresa hoy cada día me persigue y no me deja dormir y me giro y veo las manos de administrador único porque es al final que se comen todos los problemas con lo cual creo que el momento es ese o sea eres un animal entre envejecimiento prematuro y frescura de hierro envejecimiento prematuro nada a ver Pau tenemos más preguntas yo un segundo voy a añadir una cosa que Javi no lo había dicho y yo tampoco lo he dicho creo que es muy duro es muy duro para la gente que está ahí porque además los perfiles de la gente que tienes es muy diferente cuando eres pequeñito que cuando empiezas a crecer entonces lo que ves muchas veces y yo lo he visto y se sigue viendo en Twenty con compañeros que tengo ahí que la gente que empezó a medida que va creciendo la empresa va saliendo porque ya no se sienten cómodos porque ya es una dinámica muy diferente yo ya no entro a juzgar si es mejor o peor cada persona disfruta más con uno o con otro ¿vale? el problema que tiene Pau es que no te puedes ir ¿no? está feo pero yo también lo he visto y creo que es muy duro y sobre todo además probablemente para el emprendedor que lleva el proyecto ver cómo se va metamorfoseando tu empresa a ver yo tengo una pregunta para vosotros que es yo creo que el 85% de las de las ideas emprendedoras fracasan fracasan por porque no se les pone la ilusión que se les tiene que poner y se dejan las ideas un poco en el camino yo creo que la gente hoy en día le cuesta trabajar lo que tiene que trabajar y has puesto un ejemplo que son los americanos que dicen no los americanos sacan las ideas muy deprisa a bases de dinero yo creo que no yo creo que la capacidad de trabajo de los americanos en algunos proyectos no superan a toda Europa y yo creo que la mentalidad hoy en día del emprendedor tiene que ser todavía muchísimo más de trabajar no sé lo que opináis vosotros un comentario muy rápido rápidamente yo creo que la ilusión es cierto que es totalmente cierto porque al final nosotros cinco años más tarde intentamos mantener la ilusión del primer día de hecho los primeros 500 euros que ganamos los dedicamos a hacer pegatinas y hoy seguimos haciendo mejores de mejor diseño pero las hacemos a miles a decenas pero que es la tontería esta cuando llegamos a campus party Jordi y yo nos dedicamos a poner esta pegatina detrás de cada acreditación que veíamos tres días más tarde en un evento informal la prensa le preguntó a campus party si a ellos era el patrocinador principal y había desbancada telefónica porque la mayoría de directivos llevaban la pegatina de ellos pegada estas tonterías al final yo creo que son aparte de la crisis que generamos en dirección de campus party que probablemente nos despedirá o telefónica al menos creo que esto muestra las pequeñas cosas de ilusión yo me acuerdo que el día antes de salir decíamos con Jordi pero que cogemos no no vamos a coger mil pegatinas y las vamos a pegar a todo el mundo y esto ha conseguido que gente que ha venido a las charlas nos pida pegatinas estas tonterías al final yo creo que son lo que más ilusión transmite que ellos ha crecido es un proyecto todo lo que quieras pero nosotros seguimos con la tontería de dar pegatinas a todo el mundo ¿y de dónde están las pegatinas Pau? yo no tengo ¿quién no tiene? que chungo macho que chungo tienes un compromiso Pau yo a ver yo yo esto es algo que he discutido mucho porque se tiene muy mitificado la zona especialmente la zona de Silicon Valley y a los americanos yo estuve estudiando allí tengo muchos amigos ahí voy ahí muchas veces al año y no te voy a mentir es diferente pero no es una cuestión de capacidad es una cuestión de entorno es decir en España y a mí me da mucha pena porque además yo lo noto en primera persona cuando yo me voy a Estados Unidos mi rendimiento es diez veces superior al que tengo en España ¿soy más listo en Estados Unidos? no soy la misma persona cuando vuelvo a España a las tres semanas mi rendimiento se desploma es una cuestión social es decir cuando tú estás en España el ritmo que se tiene en España es distinto es que te llaman los amigos es que te vas a tomar unas cañas es que te vas a comer y te tiras dos horas comiendo es decir es otro estilo de vida en Estados Unidos lo que pasa que son muy de mira empezamos a las ocho de la mañana no hacemos pausa para el café o sea el café lo tomamos delante del ordenador comemos en quince minutos seguimos trabajando y eso sí a las cinco me pido a mi casa aquí en España se hace un montón de horas extras que luego muchas veces no nos sirven para mucho pero para mí es el ritmo es un ritmo muy diferente y cuando tú te vas allí y no te queda otra más que estar trabajando como trabajan ellos tu rendimiento aumenta muchísimo más o sea yo no creo que sea una cuestión de que ellos son mejores para nada bueno yo no sé qué decirte para ciertas cosas yo siempre y hacía estas gracias con mis amigos americanos el americano y me pasaba bien clase yo iba a clase y tenías que hacer un trabajo y tenías que hacer un análisis sobre una empresa o lo que fuera y decías bueno pues de A a C pues está claro y el americano te miraba y te decía no 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 está claro a mí dime cómo vas de A a C o sea el americano es una persona que tiene siempre que tenerlo muy detallado o sea todos los pasos si os fijáis cuando hacen manuales el americano es el el que ama las listas yo no conozco ningún americano que cuando hable contigo te diga punto número uno no sé qué punto número dos los españoles y en general los europeos somos mucho más de sintetizar somos capaces de ver la gran imagen cuando ellos no la ven ellos necesitan detalles entonces es mejor es peor para mí lo ideal es el equilibrio entre los dos o sea ni ser tan procedimental como son los americanos ni ser tan salvaje como un español haciendo un manual de instrucciones que es es acojonante yo tenía otra pregunta soy Javier Mejía soy Business Angel y me ha parecido muy interesante lo que has comentado antes respecto a a lo que nos quejamos siempre del tema del capital que hay poco capital me gustaría lanzaros una pregunta a los que estáis ahí arriba que es con cuánto capital cómo lo conseguisteis cómo empezó la cosa y después cómo veis ahora la posibilidad de conseguir capital para nuevos proyectos si es más difícil es menos algo facilito vale vale nosotros lo he contado antes empezamos con cero yo no creo que empezar con dinero sea malo vale de hecho hay gente que dice que la gente que empieza a ver su padre es rico pues lo tiene todo hecho yo fui a mi padre le pedí me das un millón de euros me dijo no dije vale pues voy a empezar sin nada he descartado la opción de mi padre sea rico y yo no lo sepa entonces creo que hay que descartarlas esto a veces pasa luego lo ves en los periódicos entonces ya habría empezado igual y a ellos habría juntado antes entonces empezamos con cero cero realmente cero hicimos unas páginas web facturamos bueno cobramos y luego pues creamos la empresa lo curioso es que cinco años más tarde a ellos el capital social es de tres mil euros es decir no tres mil seis que es el mínimo porque ¿qué quiere decir? que nunca ha habido una ampliación de capital nunca nadie ha puesto dinero hemos vivido siempre lo que hemos facturado el primer año facturamos trece mil euros el segundo año facturamos 130 mil el tercer año facturamos 350 mil el cuarto año seiscientos mil etcétera etcétera entonces al final todo lo que a ellos es es de lo que de lo propio que ha vendido esto tiene una putada que es que si empiezas algo hoy o tienes tres años de ventaja porque te inventas un mercado y te da la casualidad que luego funciona o probablemente alguien te pasará por encima y tenemos problemas para poder seguir creciendo entonces hay maneras más fáciles lo que pasa cuando empezamos con diecisiete años la vía del banco del business angel las descartamos sin ni siquiera probarlas porque no teníamos nada para demostrar que la idea era buena y probablemente nos habían dicho pues te doy diez mil euros y me das el noventa por ciento de la empresa a ver hasta que funcione de hecho cuando vino Martin Barsaps que quiso comprar la empresa en ahora he dicho quién es ahora no puedo decir el número vale pues él no él no vino nunca vino un inversor que nos perdió cien mil euros para el sesenta y seis ya has confesado que lo intento dos veces cien mil euros por el sesenta y seis por ciento de la empresa entonces al final qué pasa que acabamos cogiendo tirria a los business angels ahora han cambiado y son de puta madre pero en ese momento acabamos cogiendo que se quieren aprovechar yo si fuera un business lo que haría sería pedir a la gente que no tiene proyecto no tiene aval no tiene tiene una idea pero no tiene ni proyecto ni aval ni nada que pueda justificar la elección y demás y darle el dinero es más te invito a hacerlo antes de salir de esta sala con alguien que esté sentado es más se acaba de comprometer a hacerlo con tres proyectos con diez mil euros cada uno ¿se hará público aquí? tío no me lo toques que es mi inversor macho dos uno ya lo tenemos yo os voy a dar la experiencia doble de mi empresa de mi startup y de lo que hemos hecho en Tetón vale en mi startup yo no tengo inversión o sea yo empecé con cero metí toda mi pasta todo mi tiempo y sigo con ello esto es lo que normalmente por usar palabras es lo que los americanos llaman hacer bootstrapping vale yo soy un yo creo en ello creo que igual que ha hecho pago con IOS y hace muchas otras personas creo que es la mejor forma de empezar una empresa ahora también es verdad que es la más dura es durísimo es durísimo son momentos de frustración en donde ves al niño de al lado que tiene 23 años y que ha levantado 4 millones de euros y dices hijo de puta y de repente tiene 15 tíos una oficina cojonuda y dices ¿y yo por qué no tengo eso? vale entonces es verdad que vas más lento es mucho más duro y tiene mucho más riesgo pero también es verdad que mantienes mucha más la propiedad de lo que tú estás haciendo lo que suele pasar muchas veces es que en un momento dado cuando tú ya tienes mucho hecho y puedes empezar a negociar entra capital de fuera entra inversores externos pero tú ya tienes con lo que negociar o sea tú ya no tienes un powerpoint en donde el inversor te puede decir me quedo con el 60% vale es decir tú ya puedes decir oye no mira es que yo he metido aquí tantas horas tanto esfuerzo tanto dinero y perdona pero tú te quedas con un 5% un 4% y ya es diferente la historia y del lado de Teton Vale nos ha pasado lo mismo es más de hecho esto es todavía más curioso cuando montamos el proyecto nosotros estábamos buscando sponsors porque la primera edición la pagamos nosotros de nuestros bolsillos o sea esto ya ni siquiera fue de la empresa de Okuri que puso pasta no no o sea de nuestros bolsillos y nos pagábamos los viajes y pagábamos las pizzas nosotros y tal y empezamos a buscar gente que nos sponsorizara y se nos cayó muchísima gente y al final llegó un momento donde dijo mira sabes lo que te digo que para tener quebraderos de cabeza prefiero seguir pagándolo yo y bueno ahora empieza a pasar lo contrario ahora nos empiezan a llamar pues como te hace el famoso como tú sabes en la tele y tal y entonces ya te empiezan a llamar y ya te ofrecen o sea ya tienes pero ya es diferente porque ya tienes posibilidades para negociar es un poco lo mismo yo rápidamente a mí cuando no sabéis el trabajo que me costó eso de startups para mí cuando yo de toda la vida era un localillo para poner un negocio pero en startups no a ver a mí me gustaría dejar una reflexión a Pau y me gustaría hacerte un poquito tiempo si dentro de 10 o 15 años te vuelves un potente económicamente terminarás siendo alguna vez business angels no realmente no probablemente sí porque es un poco el camino que la gente sigue ser emprendedor ser empresario y después entonces tienes dos caminos son como los libros de si haces esto pasa a la página 56 pues si tienes todavía ganas de tal monta otra empresa y empieza de cero si no vuélvete business angels y pon pues la apuesta es como la ruleta cuando tengas que agregar tu pasta ha visto esto ha entrado el fundador de campus y se ha llevado a la fundadora con lo cual esto era una reflexión hay una pregunta sí hola mira voy a pronunciar una palabra que no nos gusta nada a los emprendedores y es business plan plan de negocios yo no sé qué es eso explícame esa es la pregunta quería saber si cuando habéis montado vuestro negocio lanzado vuestro proyecto si habéis elaborado un plan de negocios y si no lo habéis hecho que pensáis acerca de elaborar un plan de negocios antes de poner en marcha un negocio yo creo que es fundamental pero creo que Javier nos va a contestar bueno es fundamental hacerlo pero se puede hacer no sé en una servilleta depende del nivel nosotros en Eventosfera hablando un poco del tema del dinero también te contesto a eso bueno primero quiero agradecer lo de ver y lo de la mención a mi mujer y esas cosas y tal que no me había dado tiempo pero lo del tema del dinero nosotros yo he emprendido durante dos años sin buscar dinero entonces ¿cómo se puede hacer eso? pues con apoyos porque también vale aunque no sean ricos tu familia tiene que creer en tu idea también y si necesitas apoyo pues se puede buscar en tu familia en tus amigos también entonces llegar hasta llegar ya o sea se puede desde ahí empezar desde ahí desde tus ahorros y luego ya pues bueno dependiendo del proyecto que sea Eventosfera no es un proyecto que necesite ahora mismo no vendemos un producto concreto que necesitemos una financiación tremenda ¿no? entonces no te puedo contar tampoco lo que es ir a buscar Prince Angel lo del business plan yo te digo que nosotros llevamos pues seis meses haciéndolo ¿vale? porque el primero que hicimos pues no se parece en nada al de ahora ¿vale? pero creo que no pasa nada porque hay proyectos que sí lo necesitan y hay proyectos yo creo que hay muchas muchas empresas que han cambiado su business plan vamos por completo en seis meses en un año porque una vez te metes en el ajo es cuando cuando ves las dificultades o nuevas vías por las que puedes tirar ¿no? la idea la tienes está clara pero el business plan se puede hacer al principio hombre si necesitas financiación lo vas a tener que hacer al principio seguro nosotros solo necesitamos de momento pagar nuestros sueldos y bueno de momento lo estamos haciendo nosotros funcionamos a través de patrocinios de publicidad online que aunque parezca que no existe todavía la hay hay sponsors hay patrocinadores que todo está en eso en salir a vender y convencer a alguien puede ser desde el nivel más bajo que te da 500 euros por decir algo hasta el que te da 6.000 euros porque confía en tu proyecto entonces contestando talo el business plan creo que sí que hace falta tenerlo por supuesto para ti si tienes que salir a venderte tendrás que tenerlo preparado pero el business plan también se va construyendo según según vas haciendo tu camino yo quiero un momentito contestar también a lo del business plan al primero que le sirve es a ti y que te lo pidan los business angels está muy bien pero te sirve a ti para saber dónde has empezado y hacia dónde vas ¿vale? y siempre el business plan tiene que renovarse en mi caso por ejemplo el business plan me sirvió para ganar un premio los premios de bancaja presentamos el business plan y boom un premio entonces quiero decir que sirve ¿vale? más allá de que luego veas perfeccionándolo y no es tu meta es ir perfeccionándotelo poco a poco ¿vale? Pau ¿quieres contestar a la pregunta? Nosotros hicimos el business plan cuando tuvimos que hacerlo al tercer año es decir durante tres años fue como es más aprendí leí la definición de business plan cuando llevamos un año y medio de proyecto con eso no quiere decir que no sea importante pues dije anda vale ahora entiendo por qué las cosas no salen pero no digo que no sea importante sino que que se pueden empezar cosas sin tener que ponerte a escribir un documento de 70 páginas donde el principal objetivo sea convencer a alguien de que tu idea es buena yo creo que si eres capaz de explicarla o incluso de crear un prototipo el prototipo se vende por sí solo cuando Martín Barsal sí quiso comprar ellos no teníamos business plan lo que hizo fue entrar en la web y probarlo y le gustó no lo suficiente como para valorarlo por algo más pero la idea es que le gustó si le llegó a mandar un business plan de 50 páginas donde se habla de a futuro probablemente no le habría interesado para nada el business plan es una mierda vale no no es verdad yo estoy estoy con lo que ha dicho Juanra creo que es un ejercicio personal para ti para aprender donde está la tierra y donde estás tú porque muchas ideas y proyectos empiezas que estás aquí y de repente cuando empiezas a hacer números y tal dices joder que chungo a esto es un ejercicio personal en Estados Unidos esto ya lo han aprendido tú a un business angel o un venture capital como le des un plan de negocio de más de 10 hojas es que ni te abre la puerta ellos lo que quieren básicamente es ver que tú te has sentado has empezado a analizar de que va la movida y que más o menos tienes una idea de cómo vas a hacer el dinero aquí lo que pasa que en España como seguimos la cultura de esto va al peso del número de árboles muertos que mide el plan de negocio pues hay todavía muchos venture capital y muchos inversores que a más potente el plan de negocio pues mejor entonces al final en el fondo es como pues hay que hacerlo o sea por un lado es un ejercicio para ti pero por otro lado es como pues igual que tienes que hacer la declaración trimestral del IVA pues habrá que hacerlo espero yo sinceramente espero que se reduzca e incluso desaparezca como el concepto que tenemos ahora mismo de plan de negocio yo el sistema de plan de negocio que tengo fue el de vaya lo vi de Henry se llama de Henry Milán Alpino que es de bueno pues yo tengo mi plan de negocio con mi libreta Henry con mi lápiz Alpino y con mi borra y con mi goma Milán sin hacer publicidad yo si lo necesito porque entre otras cosas yo soy de las personas pero es mío personal no tengo que darle muchas explicaciones afortunadamente ahora mismo a nadie y obviamente yo si soy una persona yo necesito saber por donde voy yo no puedo levantarme por la mañana y decir para donde voy o sea yo necesito yo todas las los domingos por la noche me hago una pequeña reflexión me lo voy planteando voy viendo las deficiencias que tiene por donde voy si tengo que mejorar para la derecha para la izquierda pero yo personalmente como concepto de empresario si que necesito llevar por lo menos una guía seré que soy muy torpe pero lo necesito bueno buenas tardes no se si hablo bien sentado bueno me levanto vale bueno yo simplemente quería por lo menos que se escuchara la voz de una mujer como emprendedora porque es verdad que hasta ahora aunque es un placer escucharos pero también es verdad que existimos estamos ahí que además en las redes sociales dominamos porque somos las que estamos en las redes sociales a tope perdón que estoy dando la espalda y os doy la espalda arriba o abajo pero bueno entonces comentaros un poquitín la experiencia y lo jodido que lo pasas cuando montas una empresa con tus socios y nosotros por ejemplo empezamos en noviembre empiezas a trabajar empiezas a hacer la web empiezas a moverte por las redes empiezas a cerrar contratos y no llega el dinero y tienes que seguir tirando lo que tienes ahorrado eso que también sepan que existe ay por favor que también sepan que existe porque es verdad que hasta que cobras dinero joder ya está ver haciéndole pasar un más rato a la chica entonces si lo llego a saber no pongo la falda tan corta bueno lo que estaba comentando que pero aquí que aquí igual hay una distancia no prudente que cuando empiezas a trabajar 16 horas al día de emprendedora queda muy guay decirlo y tal pero es verdad a mí me va a costar la relación personal mis padres me van a desheredar mi hermana todo el día se está riendo de mí porque ella tiene 25 años entró en el Banco Santander gana 2.300 euros y me dice y tú que eras directora de hotel que coño haces lo que decís vosotros que coño haces haciendo eso eres tonta estás demacrada estás delgada estás famélica pero ponte a trabajar aunque sea un zara pues no me da la gana no me da la gana tengo una idea es buena idea lo que dices tú y me da igual que mi padre y mi madre no me apoyen algún día ya vendrán ya vendrán entonces yo joder siéntate aquí siéntate aquí vente aquí que a Javi le gustan las rubias le gustan las rubias a Javi entonces yo solamente quiero decir que la gente que está acojonada que no se atreva que lo haga pero que lo haga ya ¿vale? se acabaron las tonterías ni crisis ni hostias aquí el que está en paro hay que ponerse las pilas en este país y en cualquiera y me da igual que seas una mujer que un hombre sí señora es verdad señora sí señora a ver es que es verdad luego vas a pedir presupuestos y todo lo que quieras y ay amigo ahora cuando están viendo el dinero y están viendo que estás facturando está muy guapo pero cuando vas por primera vez a pisar un departamento de innovación y tal y no es que quiero poner una empresa de redes ¿de qué? claro el que te atiende además no tiene ni puta idea es que no sabe ni que es Facebook bueno si lo conoce porque sale algo en el país o en el mundo pero cuando le dices que tienes 3.500 seguidores en Twitter y que puedes llegar a 12 millones de personas se cagan ¿eh? se cagan ¿sí o no? vale entonces si somos conscientes más nos vale decir que sí señoras que suben al estrado y ponen a Pablo en un aprieto pues eso vamos a abrir un grupo nuevo que se llaman mujeres que acojonan a los ponentes bueno pues sí porque es verdad que ya sabes que además tú y yo yo no hemos estado esta semana juntos pero es verdad que aquí por favor seguridad eso que no os desaniméis porque estéis trabajando durante meses a lo mejor pues como yo 16 horas por ejemplo ahí está Marta que lo sabe hasta las 4 de la mañana todos los días y que no estés viendo que te entra dinero y que estés viendo que lo tienes que poner todo en tu bolsillo tienes que comprar un Apple tienes que comprar tal porque cuando vas a hacer una visita a un señor como un banco lo que dicen allí pues tienes que ir bien vestida y tienes que llegar pues en condiciones y tienes que ir con un ordenador para hacer la presentación pues sí tienes que gastarte 12.000 euros pues sí ¿de dónde lo sacas? pues a lo mejor hay que trabajar en hamburguesería mientras ¿y qué pasa? ¿se nos caen los anillos o qué? no a ver bueno ah perdón la pregunta la pregunta la pregunta la pregunta ¿no le des el micro? la pregunta simplemente es que estos iniciadores se tienen que promover a nivel por ejemplo en Asturias es verdad que tenemos uno todos los meses geniales pero imaginaros en pueblos lo difícil que es como yo yo vivo en un pueblo que tiene 4.000 habitantes voy a confesar aquí que soy concejal además y soy concejal de policía seguridad ciudadana por eso soy así eso explica muchas cosas y es verdad que os voy a confesar que el año que viene voy a dejar la política porque no me interesa ¿tienes esposas? porque no tengo ninguna ambición porque me da igual que pueda ser presidente al gobierno porque lo mío es emprender como vosotros porque lo mío es sacar una idea adelante cuando nadie te apoya ni en tu casa ¿había pregunta? ah vale vale queremos comentar una cosa hay gente que igual no se ha inscrito cuando ha entrado porque para el tema del sorteo si alguien no se ha inscrito al final hay un ordenador y antes de que termine la ponencia sería interesante si quiere participar si tenemos aquí nuestro EPU ¿y preguntas de Twitter? de gente que ve el stream un inciso tenemos aquí a Empar que es de la asociación de no 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 de mujeres emprendedoras de mujeres emprendedoras y empresarias no se si lo he dicho bien y bueno hablé con ella ya para hacer un iniciador con una mujer porque realmente nosotros no hemos hecho ninguno y bueno te lanzo la misión que dice Luz de las mujeres de que también tienen que emprender que nos traigas un ejemplo no 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 pero si con ella estaba hablando de que a ver cuando vienes a Iniciador Valencia te hablábamos hablando esta mañana hemos estado hablando de a ver cuando cuando se venía porque porque a Empar que está aquí bueno eso que sepas que cuando quieras ¿no? hay una pregunta bueno también 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 ¿hay una pregunta? un momentito si hola buenas tardes me llamo Raúl Díaz estoy en Sing Valencia en el equipo de Esteban Rodrigo aquí presente y a mi me gustaría comentar más que preguntar porque aquí hablamos todo en plan un pelín individualista individualista y sobre todo hablamos de redes a mi me gustaría comentar que a lo largo del año y sobre todo desde que estoy en el grupo de moderación de Valencia hay muchísimas reuniones entre emprendedores que lo que hacen es ayudarse mutuamente y de esto yo no he oído nada a nadie entonces me gustaría añadirlo también es una lástima que no seamos 500 en lugar de los que somos ahora o 600 porque pienso que la mayoría de una u otra manera nos hemos ido ayudando no todos tenemos capital para invertir o no sobre todo conocimientos ideas y experiencias y no quiero comentar nada más después de la intervención de Luz yo creo que mi ponencia es lo único que he dicho que he ido a eventos he conocido gente he colaborado soy socio o sea iniciador es eso o sea de verdad yo de verdad o sea aparte de eventosfera he trabajado con Javier Martín en Logic en su empresa en Inventa Internet y todo ha sido todo o sea todo de ir a eventos todo 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 o sea que no individualista colaboraciones y para eso el formato iniciador es para eso o sea ahora cuando salgamos todos por la puerta todo el mundo sabe que tú eres Raúl ¿vale? entonces al final se convierte todo se convierte en que ya tú sepas hacer ese contacto y en convertir el contacto y el primer día no vas a no vas a asociarte con nadie pero te lo tienes que currar tú de todas formas me gustaría comentar que que sí que hay aparte de iniciador hay otras iniciativas públicas y privadas con más o menos éxito para ayudar a emprendedores iniciador es un paso existe el caso de Tetuán Valley en Valencia se ha constituido para que esté operativa en septiembre una asociación centrada en eso que sea Valnet Comunidad Valenciana hasta hay ideas que los tenemos aquí representados que también ayudan a los emprendedores sí que hay bastante como todo nunca suficiente ¿no? vamos a pasar a otra pregunta ¿cómo vamos de tiempo? yo no sé si como el culo no ya pero bueno creo que no hay no hay ningún evento después ¿verdad Belinda? ¿se hay? a las 10 ah no pues tenemos tiempo no digas que si los dejo aquí aquí vale 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 bueno pues hacemos ya las últimas preguntas y vamos a vale ¿eh? vale vale hola buenas yo soy Gutiérrez Carlos soy de Zaragoza sí que he tenido la suerte de estar en otros iniciadores de otras ciudades con lo cual puedes ver la comparativa primero decir que lo que ha dicho Luz aunque lo haya dicho gritando de la manera que queramos los que hemos emprendido sabemos que es verdad que inviertes muchas horas yo lo del business plan comparto con vosotros que es un coñazo pero cuando he ido a pedir una subvención o a una institución el apoyo lo he necesitado y no 70 folios al final lo necesitas tú para ti mismo uno de dos folios en el que más o menos tengas la idea de quién soy y a dónde quiero ir mi pregunta va en el tema de la gestión de socios yo en mi experiencia sí que tuve una socia en noviembre se fue y en enero constituí otra SL mi pregunta es vosotros en el día a día los que tenéis socios ¿cómo gestionáis esa experiencia? ¿cómo consigues mantener el equilibrio? porque al final también estás en tu día a día con personas con cariño sí, con cariño nosotros somos tres socios uno vive en Bilbao otro en Toledo y otro en Madrid el cariño lo hacemos online y nos vemos cuando podemos pero vamos eso al final puedes tener socios verlos todos los días o no verlos entonces emprender cada uno en una ciudad gestionar a los socios depende está claro que depende es que mi caso es así si son tres socios que estás todos los días en la oficina está claro que es otro nosotros la gestión al final un socio hay que intentar se convierte naturalmente en un amigo yo creo por lo menos es lo que buscamos nosotros y porque al final compartes mucho más es igual que cuando vas a una oficina o un colegio al final estás más tiempo que en tu casa con la familia entonces la gestión de socios es fundamental y contarse todo y al final es la misma empresa todo el mundo tiene que saberlo y tienes que estar conectado 24 horas nosotros tenemos la suerte somos tres socios cada uno en un sitio una tiene insomnio está por la noche trabajando otra se levanta muy temprano y bueno pues al final es conjugar Ana es parte de SEO Gelito es desarrollador yo soy comercial hay que buscar pues igual equilibrio entre los tres por supuesto siempre hay alguna polémica pero me callo vale que he terminado he terminado Pau quería hacer un resumen muy breve vale pues hacemos el sorteo entonces es que ya estamos ya a las 9 y Maristela tienes por ahí tenía la última reflexión muy breve por favor porque ya estamos fuera de tiempo y tenemos que hacer el sorteo o sea son cuatro reflexiones muy breves la primera el business plan el plan de negocio es una mierda pero es una mierda imprescindible si tienes socios para que todo el mundo sepa donde quiere llegar y lo que quiere ser de mayor si no lo que conseguiréis seguramente es que se separe la empresa la segunda es que montar una empresa es como tener un hijo tienes que saber que algún día se irá crecerá y tendrá vida propia os quejabais de que una empresa cuando crece cambia ojalá podáis tener muchas empresas que puedan cambiar eso significa que han sobrevivido Pau has hablado de los business angels estoy en la asociación valenciana de business angels tengo que defender la figura de forma muy breve un inversor es un señor que intenta poner dinero en una empresa y recuperar ese dinero con creces los hay buenos los hay malos hay auténticos hijos de puta y hay auténticos tontos también puede ser una señora 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 perdón habéis visto ahora ya nadie se ha fijado en lo que ha dicho es broma y la última hablabais del entorno el entorno puede ser bueno o malo igual que en Estados Unidos el entorno favorece el emprendedurismo aquí en Valencia quizás el entorno desfavorece el emprendedurismo el otro día conocí un emprendedor del entorno tecnológico me comentó que estaba facturando un millón y medio de euros y cuando le pregunté quién había invertido me dijo que nadie sencillamente había tirado de tarjeta de crédito tan sencillo como es perfecto perdona que te cortes que si no si hacemos el sorteo hay 56 inscritos vamos a ver generar el número 56 el último el 7 el 7 bueno vamos a ver los inscritos bueno espera un momentito sube que suba en el G-System para darlo no sé a ver dale tú el botón dale tú el botón que ya transparencia o vale pues nada perdón micrófono pues el agraciado es Alexis Parrón aplausito aplausos enhorabuena y que lo disfruten pues para cerrar a ver un momentito que nuestro showman quiere hacer la reflexión final de es él yo solo tengo una reflexión muy rápida de toda esta aparte que tengo las pegatinas por las dejar ahí no hay para todos que las dejaré aquí no es sentido de que de que somos catalanes y tenemos un número limitado solo una reflexión final de este iniciador he estado seguiendo todo lo que se decía en Twitter y he visto que del resumen de todo lo que he dicho solo se ha sacado una cosa de todo 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 que es que el comentario que he hecho de que estaba enamorado de Miriam Reyes cuando empecé entonces yo lo que quería era proponer de la manera más humilde del mundo que si hubiera Miriam me diera un beso en la boca y pasaron a ser Iker y Sara Carbonero del mundo friki y nuestro vídeo probablemente saldría más que Youtube que todo eso a ver Miriam por favor visto que no quiere voy a probar de otra manera bueno de nuevo agradecer a todo el mundo no sé si Alejandro quería comentar simplemente eso agradecer a todos por haber venido sobre todo a los ponentes por haber dedicado su tiempo los que han venido explícitamente a estar con con todos nosotros y contaros la experiencia los patrocinadores en el sistema por el regalo que ha otorgado y a Campus Party por dejarnos en este caso celebrar el iniciador en Campus Party por mi parte nada más pues nada muchas gracias en septiembre nos volvemos a ver no sabemos si me refiero a iniciador en Campus creo que no nos volvemos a ver nada estar atentos al blog y no sé si es que no tenemos ya tiempo cuando vamos a cenar quien quiera quedarse a cenar normalmente iniciador luego nos vamos a cenar perdón normalmente iniciador hace un networking charlamos cambiamos tarjetitas y vamos a cenar no sé quien quiera venirse a cenar pues ahora fuera nos organizamos y vamos a cenar en el aqua vaya donde siempre pues muchas gracias gracias